El guacamole se disfruta con todo, por eso es muy querido por todos los latinos. Esta receta de guacamole que te voy a enseñar, nos lleva en un viaje gastronómico durante este mes de nuestra herencia hispana. Toma tus aguacates de avocados from Mexico, que son frescos y deliciosos, y acompáñame para crear el perfecto guacamole. Con esta receta que vas a querer preparar durante todo el mes. Me encanta el guacamole, porque va muy bien con todos mis platos favoritos, como un sándwich de pollo, de pernil o hasta unas empanadas. Cualquier sea el plato típico de tu país, con guacamole va a quedar increíble. Para preparar este guacamole voy a usar un chile jalapeno, un chile serrano y un chile de árbol. Y aquí ya los tengo picaditos. Voy a poner el chile jalapeño. El chile serrano. Y el chile de árbol, con todas sus semillitas. Voy a mezclar con 3 cebollitas bien picadas, media taza de cilantro, la ralladura y el jugo de un limón. Y lo voy a machacar todo muy bien en este molcajete. Ahora le voy a añadir un cuarto de taza de pepitas tostaditas. Se las puedes echar ya picaditas o las puedes machacar aquí en tu molcajete. Las estás oyendo como crujen. Esta mezcla la vamos a combinar con 3 aguacates de abocados por méxico y 3 cuartos de cucharadita de sal. Y machácalo a tu consistencia deseada. Adorna con queso cotija bien desmoronadito. Y sirve tu guacamole con tus chips de tortilla favoritos. Abocados por méxico.